¡Suscríbete! Y ve, nací así Don dame un beso Y tú dalo Todo esto es tuyo Todo mío, todo tuyo Siente el sabor La miel y canela morena lo hace tan rico Muévelo así, así, así Y viene a mí, a mí, a mí Quiero bailarlo Pa' aquí, pa' allá, pa' la anguia, pa' atrás Así, así Quiero bailar contigo Venga, acércate a mí Quiero ser más que amigos Vuelvelo así, así Yo quiero sentir tu cuerpo Venga, acércate a mí Baby, dame un momento Vuelvelo así, así Tendrame un beso Siente el sabor La miel y canela morena lo hace tan rico Vuelvelo así, así, así Y viene a mí, a mí, a mí, a mí Quiero bailarlo Pa' aquí, pa' allá, pa' la anguia, pa' atrás Así, así Quiero bailar contigo Venga, acércate a mí Quiero ser más que amigos Vuelvelo así, así Yo quiero sentir tu cuerpo Venga, acércate a mí Así, así Así, baby Así, así Otis easy, baby Vuelvelo así, así